Dicen que hay imágenes satelitales para demostrar que el incendio en el basurero de Cocula no ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014. Una vez más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trata de defender lo indefendible. La primera vez que la Comisión manejó la teoría de las imágenes satelitales ocurrió en los primeros días de diciembre de 2015. Aquella vez, James Caballaro dijo que imágenes satelitales demostraron que, según él, no hubo un incendio sobre el basurero de Cocula, con lluvia y viento. No obstante, no dieron a conocer las imágenes. Lo cierto es que especialistas de la NASA confirmaron que en la zona de Cocula e Iguala estaba nublado y que en diferentes horas se registraron lluvias menores, lo que impediría a cualquier satélite saber qué ocurría en la superficie. Once meses después de esa teoría, el presidente de la Comisión Interamericana reiteró que hay imágenes satelitales que demostrarían que no hubo incendio. El 10 de noviembre, a más de dos años de los hechos en Iguala y de la investigación del caso por parte de la Procuraduría General de la República, James Caballaro insiste en sus dichos. Al presentar el plan de trabajo del mecanismo de seguimiento del caso Iguala, en el que destacó un monitoreo al avance de las investigaciones, apoyo al proceso de búsqueda de los desaparecidos y una atención integral a las víctimas y familiares, planteó al gobierno mexicano continuar con las investigaciones sobre hipótesis científicas e integrales, para encontrar, dijo, vivos a los estudiantes. Además, pidió cambiar la narrativa relacionada con el hecho de que en el basurero de Cocula fueron incinerados normalistas de Yotzinapa. Lo que no dijo fue que en ese lugar sí fueron incinerados al menos 17 normalistas, como se ha demostrado en las investigaciones de la PGR. Para Enrique Gilbotero, encargado del mecanismo de seguimiento del caso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dejó inconclusa la investigación al asegurar que quedaron casi 200 pruebas a practicar. Hay quienes dicen que Caballaro busca desestimar el tercer peritaje realizado por especialistas internacionales y expertos en fuego, avalados por la PGR y el Grupo Interdisciplinario el 1 de abril pasado. El tercer peritaje acordado en Washington en octubre de 2015 por el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones. Ricardo Damián Torres, miembro del Grupo Investigador e Integrante del Grupo de Peritos Argentinos de Antropología Forense, que representaron a los padres de los normalistas, afirmó que con los restos óseos hallados, se puede determinar que ahí fueron incineradas personas adultas. La recolección de restos óseos corrobora la evidencia suficiente y coincidente entre los equipos forenses, tanto de la Procuraduría General de la República como del equipo argentino de antropología forense, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar. Para especialistas, Caballaro buscaría conservar un negocio que le ha dejado 3 millones de dólares. Sin embargo, dicen, no debería ser a través de engaños, ya que fueron llamados para coadyuvar en una investigación, no para ser una suerte de Ministerio Público supranacional. Y es que hasta el momento no han aportado un solo dato, solo han trabajado para tratar de destruir la investigación realizada por las autoridades.